Me vas a colar muchos pedazos, venga. ¿Qué te parece José? Oye, este es más político, me lo voy a llevar fuerte cabrón. Uno de los políticos me lo voy a llevar más de cualquier lado. Llévatelo, llévatelo. No, 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 no. No, 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 no. Llévatelo, llévatelo. Sí, creo, que lo vi en ahogado este güey. ¿Quién es? Magarrillo. ¿Dónde? Que no te vi en ahogado güey. Sí te agarra a la lado pero dicen que cuando yo no tomo usted madre, dicen. Ójale llegue. ¿Ní está? Porque ahí en el crucero, ahí en el crucero tengo una bomba ahí, cuesta por ti. Ya estoy en ahogado, diágalo. Las viejas se metieron por ti. Porque soy un grande congelón. Esta es la verga a las viejas Y a las nuevas también, ¿no? Por supuesto ¡Este con mil! ¡Grabame! ¡No importa! ¡Ay, chichoso, cara! Pero no me hiciste nada, güey No está posible, nomás ahí con nosotros Hay que... Quedame con él